Queridos amigos, esto es Tres Grupero y de verdad en este momentito con una compañía muy grata y muy agradable, desde luego la chacha, el Suchito y nuestra amiga cantante. ¿Cómo te llamas amiga? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabiola. Fabiola, muy contento. Siempre, nunca dices tu apellido, ¿verdad? Así como las grandes estrellas. ¡Fabiola! Fabiola Quijada. Órale, Fabiola. Fabiola, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la cantada? Muy sencillo, la respuesta a la edad de ocho años. A la edad de ocho años yo vengo de familia de músicos por parte de mi papá y ahí en casa, que es en el estado de Sonora, en Ciudad Obregón, Sonora, ahí viendo a mi papá siempre en su mariachi, siempre la inquietud desde los ocho años por la música y ahí mi papá me fue preparando y preparando y desde entonces hasta ahorita me di cuenta que lo mío es la música. Perfecto, pues le vamos a pasar el micrófono a la chacha para que te haga la pregunta de mujer a mujer. Chacha, porque la chacha ya dijo, si se dedican a esto, pues que den el teléfono. La verdad es que es muy complicado muchas veces a la gente que nos mira de aquel lado, Fabiola, mira y pues dice, bueno, hay un integrante, ¿cómo le hace para soportar tanto hombre? ¿O cómo le hace a lo mejor Fabiola con su pareja de decir, cómo voy a aguantar, cómo voy a tolerar o pasar este lapso que tiene ahí en la banda Fabiola? A ver, ¿cómo le hace Fabiola? Más bien, ¿cómo le hacen ellos para soportarme? No, es una convivencia muy bonita porque Banda Cachanilla nos distinguimos por ser una agrupación de hermanos, como una familia somos y disfrutamos tanto nuestros eventos como cuando viajamos, que salimos fuera. Lo disfrutamos todo y más que nada nos vemos como una familia y un respeto mutuo. Yo no los, no porque sea yo la integrante mujer de la banda, ellos salen de su clímax, de ellos, no, no, ustedes sean ustedes muchachos, ustedes saben hasta qué límite, hasta qué punto van a ser ustedes. Ante todo el respeto de ambos lados, de ellos hacia mí y de mí hacia ellos y pues con respecto a pareja. Pues no, no, no y no, ahorita el corazón está descansando tranquilito y dispuesto a cuando Dios lo decida. Bueno, mientras Dios lo decide, yo lo que quiero decirle a Fabiola, ahorita qué bueno que no tienes pareja, pero eso va a ser ya después, ya después va a ser la pregunta porque nosotros nos tenemos que seguir más información de esta banda, así es que recuerde que nosotros somos tres gruperos. Luchito, prepara la pregunta caliente para Fabiola. Aquí la tenés en la boca, señores, pero regresamos, trae su perro, Televisa Mexical y Canal 4, 60 años contigo. La pregunta caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!